El 11 de octubre del año 2012, el Santo Padre inauguró el Año de la Fe para toda la Iglesia Universal. ¡Qué privilegio que nosotros podamos vivir este año abriendo nuestro corazón plenamente a la escucha de la Palabra de Dios, caminando hacia un encuentro personal con nuestro Señor y al mismo tiempo proclamando y profesando con valor, con alegría, con entusiasmo y coherencia la fe, la fe de la Iglesia que debe ser también la fe de cada uno de nosotros. ¡Gracias!